¡Susurra! ¡Susurra! Mi libre y dulce bien, eres tú y mi madre. No tenía un camarada, entonces igual no encontraré. Siempre a mi lado marchaba, se fue vuelta y tocaba. Al mismo paso y compás, al mismo paso y compás. Si tanto viene una bala, es para mí o es para mí. A él le tocó lo siento, cállase a mí que es sangriento. Como un pedazo de mí, como un pedazo de mí. En el compadre solo no es tú. En tu camarada ya, luchamos los dos. En tu camarada ya, luchamos los dos. Es un bravo compañero, la batia me lo gritó. Y por ella lucharemos siempre juntos, mi fusil y yo. Y por ella lucharemos siempre juntos, mi fusil y yo. Gracias. 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 Gracias.